Zangandonga Por donde quiera que pasa Solo se oye exclamar Zangandonga 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 El cerebro se acelera Y palpita el corazón Cuando pasas por la acera Retozando la cintura Zangandonga 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 El que te ves enamorar Por tus colores de bronce Tu bello cuerpo de diosa Y tu andar de batidora Zangandonga 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 Bárbara Va a gozar Ritmo pa' mi Va a gozar Ritmo pa' mi Pago za ritmo pa' mi Pago za ritmo pa' mi Pago za ritmo pa' mi Zangandonga 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 Sangamonda